La gama de la... del anime catéctico pantalón Ok, un aplauso por favor Hola Hola La lació más rota su pantalla, güey No es mí, es él No, no hables Está chido, no, no, no Estoy hasta aquí Por eso he pesado, o sea, veramente poner un... Darles Poner un clavo en mi cuarto y me supercar a un game Yo quiero ver un otro Dios, a mí me mandan de marcar un No, no puedo ver Si, yo no tengo un clavo Yo no tengo un clavo y ahí tengo uno de Naruto Nada más tengo un mismo Yo sólo tengo un Vijo en la camisa de mi hermana Yo tengo peluche de Vijo ese beso Yo tengo papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!